Tú me haces vivir, tú me haces vibrar Tú me llevas del cielo hasta el fondo del mar Lo que estoy por ti, me haces delirar Cuando estás a mi lado no puedo respirar Sin ti, nada parece igual Sin ti, no quiero despertar Dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estás Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Te lo digo más claro No sé cómo lo va a decirte que la vida sin ti no sirve Así no, así no es Tú me llevas del mar hasta el cielo y de un golpe me bajas para el suelo Decídete que es tarde Se acaba el tiempo Tú me haces vivir, tú me haces sentir que te tengo a mi lado Que no estés aquí, ya no sé qué hacer No puedo dormir Desespera, desespera, desespera y no quiero seguir Sin ti, nada parece igual Sin ti, no quiero despertar Dame, dame una mirada Dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estás Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo ¿Cómo te lo explico, bebé? ¿Qué pasa el tiempo si tú no estás? Me muero Regresa, punto, vuelve, yo te espero Tú me llevas del mar hasta el cielo y de un golpe me bajas para el suelo No decídete que es tarde Se acaba el tiempo ¡Súbete! Es su music ¡Súbete! ¡Hey, hey! ¡Marie! Dame una mirada que me haga volar Dame, dame una mirada que me haga volar Dame, dame una mirada que me haga volar Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo